Que se registrara una inflación del 3% en junio es buena noticia para la economía, pero la realidad es que esto no se traduce en un costo de vida más bajo. El hecho de que la inflación baje no quiere decir que los precios van a bajar, los precios ya no van a bajar. Lo que va a pasar es que van a dejar de inflarse más. Para los expertos es claro, para que la economía se ajuste y sea equitativa es necesario un aumento en los salarios y de las pensiones, un escenario lejano para trabajos informales sin garantías de ingreso mensual y que son comúnmente ocupados por la población hispana. Hay una relación completamente estudiada en tanto el nivel de educación con el nivel de paga. Acceso a trabajos que son parte del primary labor market, que no solamente son más estables, pero también ayudan a un nivel de vida un poquito más holgado. Este tipo de personas empiezan a gastar más en alimentación y no les va a alcanzar para otro tipo de gastos. Incluso es posible que empiecen a comer menos de tres veces al día a dos veces al día. Algunos hispanos en Texas señalan que ven cómo los costos suben, pero no su ingreso, por lo que su presupuesto de mercado se mantiene. Samuel, por ejemplo, con 150 dólares llenaba un carrito de mercado, pero ahora... Con 150 ya nada más traemos lo que es lo indispensable, canasta básica, verdad, que es frijol, arroz, huevo. Tenemos que limitarnos. Lo que le pagan a uno, pienso que no es suficiente para los gastos que tenemos. Fácil nos tomamos una vacacioncita de vez en cuando y ahora pues hay que trabajar más. Aunque no se lleva un registro oficial del número de trabajos informales en el país, según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos para 2022, el 18% de la fuerza laboral formal era hispana y algunos expertos prevén mejor futuro económico para esta población. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.